Y, maleo, Messi, palo, gol, tiaguito viejo nomás, gol, 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 argentino, 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 otra vez, Messi al palo, señoras y señores, con suspenso, Tiago al mano, llegó nomás, había que esperar, llegaba nomás, había que tener fe, llegó nomás, gol argentino de Tiago Almada, Argentina 1, 33 minutos para Macero, había que esperar nomás, mi querido Juan Pablo, 1 a 0 en Argentina. Otro clank, Paredes no puede y Tiago extiende su formidable momento en Atlanta United a la selección y marca el primer tanto de su carrera con la Luis Celeste, que termina siendo un cual importante, porque destraba un partido que no podía terminar 0 a 0. De la felicidad, del estado de relajación, de la euforia, de la emoción, a una incertidumbre que duró, o que ha durado más tiempo del que todos imaginan.